Bueno, esta votación presenta alguna novedad en la legislatura. Parece que cambió el bloque que nombra jueces. Lo cual habla a las claras del mecanismo que tenemos. Ya no es un problema de falta de transparencia o de idoneidad. Acá hay acuerdos políticos. Hemos escuchado bloques que se quejan porque no hay idoneidad. Antes nombraban los jueces con el oficialismo. Ahora parece que es el bloque que responde a Lustó, el que se ha juntado con el bloque del PRO o de Vamos Juntos, como le gusta llamarse. Entonces tenemos una mayoría distinta, pero no cambia el mecanismo. No cambia el mecanismo porque acá tenemos indudablemente un pacto político para seguir copando la justicia en función de los intereses del poder político de turno. Este es el punto de partida de cualquier análisis. Se ha dicho y comparto los cuestionamientos. Por un lado el mecanismo y por otro lado las personas que se quieren votar. Y hay una relación entre una cosa y la otra. Hay una relación. Entre la forma y el contenido obviamente existe una relación. La forma espuria de pactos políticos con los cuales se llevan adelante este tipo de designaciones tienen que ver también con los objetivos políticos que se prosiguen al momento de imponer determinados nombramientos en el poder judicial. Yo quiero llamar la atención sobre algunos hechos. Recién le comentaba a mi compañera Miriam Breckman, por ejemplo, que me llamaba la atención, antes de que lo voy a decir públicamente, la falta de lobby de la principal embajada lobbysta de esta legislatura que es la Embajada de Israel. La Embajada de Israel hace lobby todo el tiempo. Pero no hace lobby contra el nombramiento de Otamendi que está denunciado por operar a favor de que fiscales que trabajaron activamente por la impunidad del principal atentado terrorista del Instituto de Argentina sea nombrado en el máximo órgano judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Sé que no es fácil, no me queda la menor duda, hablar de la Embajada de Israel, después te ponen en libros negros a fin de año, sin que nadie se escandalice, aparecen los libros negros donde están los enemigos. Pero yo quiero decir por lo siguiente, es algo que como parte del Partido Obrero estoy obligado, cómo se manipula la causa de la AMIA, ¿no? Cómo se la manipula. Siempre para su impunidad, siempre para su impunidad y es por eso que después de tantos años este brutal atentado terrorista sigue siendo impune en la Argentina creando claro que la conexión local que es el Estado argentino y sus poderes de turno, incluido el poder judicial, político, las fuerzas de seguridad, no tienen realmente la condena que corresponde. Y nosotros como estamos realmente comprometidos porque ese atentado no queda impune, jamás podríamos acompañar la designación en el máximo órgano judicial de la Ciudad de Buenos Aires de un juez que ha sido denunciado, en este caso de un funcionario que ha sido denunciado incluso por los familiares de Memoria Activa. Así que no cuenten con nosotros para eso. Obviamente se puede tocar timbres a favor, no creo que nadie toque timbres a favor del PRO ahora, porque como dijo Emilio Monzó, ya es rinraje, no es tocar timbres. ¿Quién va a tocar timbres por el PRO de la actualidad? Imagínense, no van a ser bien recibidos en ninguna casa de trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires, ni en el país. Así que no creo que hoy también se dedique a ese tipo de menesteres. Pero si son funcionarios del PRO y los nombres de la justicia, no nos vengan a hablar, luego, no nos vengan a hablar de independencia del Poder Judicial. Háganlo, pero eviten las etiquetas marquetineras que no resisten las evidencias mínimas. Eso me parece importante, me parece muy importante que se diga. Y vale para los otros jueces que se van a nombrar. En particular, nosotros no podríamos jamás acompañar la designación de, en un cargo tan importante como es también el máximo órgano judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de una persona que vino acá a defender un código procesal penal que lo consideramos que apunta a fortalecer la capacidad represiva del Estado de la Ciudad y a negar derechos individuales fundamentales. No podríamos jamás. Y es importante, ¿saben por qué esto? Porque hay un debate ahora en el país sobre si el Poder Judicial tiene que seguir siendo un poder o debiera haber una administración de justicia de tipo técnica. Se escriben artículos, hay propuestas al respecto. E indudablemente el Poder Judicial forma parte del Poder Político del Estado. Pero es un poder que está al margen de la voluntad popular. No lo elige nadie. No es electo por el pueblo. Pero es un poder con capacidad de decisión fundamental. ¿Y por qué es importante esto? Porque si fuese electo por el pueblo, tendrían que presentar la plataforma al pueblo para que los vote. Y tendrían que decir, por ejemplo, nosotros queremos que nos voten en nombre de establecer buchones que puedan delatar a los ciudadanos. Y hay que ver si a los ciudadanos no lo van a votar. Si es un poder político requeriría el mandato popular. O si presenta una plataforma por la cual los pueblos los votan, por eso es una plataforma progresiva, y después no lo cumplen, podrían ser removidos de su cargo. Eso no pasa. Entonces es un poder judicial terriblemente corporativo que se pacta de espaldas al pueblo, pactos políticos que hacen esta legislatura, que un día es con un bloque, otro día es con otro bloque, que hace a favores de diferente tipo, que uno no sabe sus manifestaciones finales, y que vemos ahora que la Argentina cumple un papel importantísimo. Porque depende cómo es el fallo de una Corte Suprema de Justicia, termina siendo como va a ser el gobierno de la Argentina. Miren qué importante, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando que el poder judicial, y vale para Argentina, y vale para toda América Latina, se ha convertido en un eje fundamental, e incluso, miren más lo que les voy a decir, un eje fundamental de la penetración de intereses extranjeros en la región. O no saben ustedes que los jueces viajan todo el tiempo a Estados Unidos para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos digan lo que tienen que hacer. Entonces un juez poro, entrepreso a Lula, después dice que este el otro, pone a Temer, después me entrepreso a Temer, la justicia ya arroga, por lo tanto, la capacidad de decisión del Estado. Y en la Argentina tenemos situaciones similares, solo se juzga corrupto cuando no están en el gobierno, veremos cuando juzgan a Macri por los hechos delictivos que ha cometido, seguramente sea después que abandone el gobierno, y así sucesivamente. Entonces es un poder judicial que forma parte de la impunidad, es parte del problema y no de la solución. Entonces nosotros no vamos a acompañar estas designaciones, rechazamos el método, cuestionamos a los nombrados, mostramos la relación entre la forma y el contenido, y en tanto militantes de frente de izquierda, como explicaron recién mis compañeras, nosotros somos partidos de otro método de elección, pero sobre todo de otro poder judicial que no podría ser nunca el que tenemos en la actualidad.